Ya se salió, ya se salió Es que el diablo no quiere que hable de esto Todos griten la palabra plantar Esa palabra es en el hebreo nautá Nautá, muchos están pensando en el T Ya no, no, nautá Y quiere decir dos cosas Establecer, digan de establecer Fuerte establecer hombre, pues que traen ustedes Establecer Y la segunda es amarrar Así que Jeremías tenía el poder para establecer Y tenía el poder para amarrar Y es el mismo poder que tú tienes Por eso el diablo no te deja en paz Por eso el diablo no te permite que crezcas Por eso el diablo no quiere que crezcas Alabado sea el Señor Porque tienes el poder para plantar Quieres el poder para amarrar Alabado sea Dios Déjame reprender un espíritu que está allí Salude a su hermano y mírelo en los ojos Dile, te plantó que no bebo o te plantó Jehová Ahí es que usted no conoce a mi esposo Te plantó Jehová o te plantó tu esposo Alaba a Dios si puedes La misión divina de plantar el avivamiento A todas partes donde vamos A su nombre A su nombre Y la señal principal es Y tienes que tener mucho cuidado con esto Porque hay una señal poderosa del avivamiento Y eso es la palabra productividad Digan productividad Fuerte productividad Superación Avance Un ministerio Frutífero Y lo dice claramente Isaías Isaías lo dice claramente Fuertemente lo dice Isaías De una manera bien clarita Gloria al Señor El profeta Isaías Búsquenlo si quieren Isaías 37.30 Dice de la siguiente manera Fíjate bien lo que dice por favor Voy mucha atención Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor para siempre Alabale Gloria a Dios para siempre Isaías 37.30 No me voy a dejar por vencido No me voy a dejar por vencido Yo soy victorioso Yo no sé tú Yo soy victorioso Yo estoy bien plantado 37.30 Dice Y esto Te será por señal Fíjese Pongan mucha atención a esto Porque aquí hay una enseñanza Bien grande Y los que están jugando Los voy a reprender ahorita Amén Nadie está jugando Que lo aviento para afuera ahorita Señor está hablando ahorita Dice Porque Dice Dice El 30 Dice Y esto te será por señal Comeréis este año Lo que nace de lo suyo Y el año segundo Lo que nace de lo suyo Y el año tercero Sembraréis Cegaréis Plantaréis viñas Y comeréis su fruto No han agarrado el mensaje todavía Al haber el poder Del Espíritu Santo En nosotros Tiene que haber señales Hermano Tiene que haber señales Por eso mientras que El diablo Tenga a un cristiano Ahí sentado Todo seco Todos De ningún rumbo No evangeliza No habla del Señor No lee la Biblia No yuna No ora No se mete con Dios No hace nada en la iglesia El diablo está contento Porque ese cristiano No tiene señales De que está plantado Por la mano Invisible De que opa De los ejércitos Alabados Sea Dios Pero ponga atención A esto Número uno Alabados Número uno Dice un año Díganle un año Dos Tres Recio Uno Dos Tres Son diferentes niveles De discipulado Número uno Recibe Come Dice Comerás de lo suyo El mensaje Que di el jueves Y aquí unos cuantos Lloraron Fue el mismo mensaje Que di misión divina Y todos se revolcaron En la tierra ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué traen? ¿Ya les hizo mal Cruzar el río o qué? Aleluya Adoren a Dios Si pueden Que no les cae El diablo La boca Glorifiquen al Señor Alabado sea Dios Para siempre Debemos de adorarle Y glorificarle Más que nunca Porque tenemos Toda la bendición De Dios Aleluya ¿O qué tiene de diferente? Aquella iglesia En Matamoros Es un Dios diferente Es un Dios Alabado sea Él no es el mismo Dios Diferentes niveles De discipulado Primer año Comeréis De lo suyo Ahorita estás comiendo Lo dice Segundo año Comeréis De lo suyo Pero luego ¿Qué dice El tercer año? Déjate de estar Gordo Nomás ahí sentado Comiendo De lo suyo Sembraréis No me entendieron No me entendieron Alabado sea el Señor Sembraréis Y qué más Y qué más dice Sembraréis Y qué Y cegaréis Sembraréis Y levantaréis Y levantaréis Y levantaréis cosecha Y luego ¿Qué más? Plantaréis viñas La palabra plantar Plantaréis viñas Y luego Y comeréis Y comeréis de su fruto Allí está la importancia De lo que estoy hablando En esta noche Número uno ¿En qué nivel De discipulado Estás tú? ¿En qué nivel De discipulado Estás tú? ¿Uno? ¿Dos? ¿O tres? ¿Uno? ¿Dos? ¿O tres? Si solamente Quieres que te estén Alimentando Si solamente Quieres que te estén Visitando Si solamente Quieres que Que te estén Palpando En la espalda Alavado Como los bebitos Para que repitas Ahí la lechita Gloria al Señor Si solamente Quieres eso Estás en el uno En el uno Estás todavía Gloria al Señor Estás en el número dos Aleluya Tú matas Comi, 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 comi Y siempre quieres Que te ayuden Siempre quieres Que te den la mano Siempre quieres Que oren por ti Siempre quieres Que clamen por ti Siempre quieres Alabado sea el Señor Pero luego Entras al tercero Y ahí es donde El diablo tiene temor Ahí es donde El diablo tiene miedo Dice no, 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 no Mientras que lo mantenga En el primero No hay problema Si lo mantengo En el segundo No hay problema Pero que no se pase Al tercero Porque entonces Si me da problemas A mí Alabado sea el Señor El del nivel uno Entra Entra a la tienda Alabado sea el Señor Va en su carro Y va todo seco Y todo muerto Gloria al Señor El del nivel tres Aleluya Pone el radio Alabado sea el Señor Y va hablando en lengua Y va cantando Aleluya Y los enseguida Hacen un alto Y dicen bueno Pues que trae este zafado Que tanto habla Que tanto lee Que tanto grita Y levanta la mano Y va, 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 va Y el de enseguida Dice pues que está pasando Que este que Es que este está En el tercero Alabado sea Dios Para siempre A su nombre En el tercer año Cegaréis En el tercer año sembraréis En el tercer año plantaréis Año número uno No sabes plantar Estás aprendiendo a plantar Pero luego el año número tres Ya sabes plantar Ah no me están entendiendo Señor Reprende al diablo Ya sabes plantar En el número uno Tu viejo te dice Bueno que pasó en la iglesia vieja Y tú dices pues Tuvo más o menos Este Más o menos Tuvo más o menos Y luego En la de tercero El viejo le pregunta Como tú en la iglesia Y no me digas Arriba Ya va Arriba Ay dice Ay 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 No 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 Alabado sea el Señor ¿Cuántos se alaban a Dios? Pues ya se va por la ventana así Alabado sea el Señor Cuando te ven el carro Cuando te bajan Y cierra la puerta del carro Y nomás le hace Y se llegó Ay mamacita linda Ya viene bien prendida Mi vieja Alabado sea el Señor Viene bien prendida Mi vieja Alabado sea Dios Para siempre Aleluya Parece que subió al tercer nivel Ya no está en el nivel número uno Ahora está en el tercer nivel ¿Cuántos se alaban a Dios? Saluda a tu hermano y dile ¿En cuál estás tú? Estoy hablando en serio Uno ni se saludan siquiera Están acabados Alabado a Dios todavía Alabado a Dios todavía Alabado a Dios todavía Dale un grito de acúmilo Visión divina Que cuando salgas ahí Por la puerta de enfrente Y se te venga el diablo No más sale No me entendieron ¿Qué le digo? Tú desesperado Y hombre Alabado a Dios todavía Amén Cuando el viejo Se te echa encima No me diga viejo Más síguele Para que veas Te pongo la mano encima Y caes de ancho En el piso Gloria al Señor Porque ya no estoy En el primero Ahora estoy en el tercero A su nombre A su nombre Yo quisiera Que todos los que están En el tercero Le den un fuerte aplauso Al Señor Y un grito de jubilo Pero con gozo Y alegría Como dije el mensaje Que estoy dando lo tanto Para el radio Pero si usted lo agarra Pues glorifique a Dios Saqué esto de la internet Que dice David Barker Dig it well Down under Escarbando pozos Gloria al Señor Donde no había Dice Yo soy de Camberwell Armada de salvación De Melbourne, Australia Alabado sea el Señor Escuché que un evangelista Poderoso De avivamiento Iba a venir a mi A mi país Gloria al Señor Y que iba a estar En Melbourne Dijo Dijo aquel cristiano Este David Barker Y dijo Me oyen Me están oyendo Me están oyendo Gloria a Dios Y dijo Aleluya Y luego dice Dice He sido I have been Christian For 25 years He sido cristiano Por 24 años Dice Alabado sea el Señor Pero solamente Cuatro años He estado nadando En el río del Espíritu Dice Gloria al Señor Para siempre Y los últimos dos años Cuando me pegó El avivamiento Del Espíritu Santo De Dios Aleluya Ahora tengo cuatro años De estar nadando En el río del Espíritu Pero me la pasé Me la pasé 16 años Seco Completamente Como el desierto No lo digo yo Lo dicen Y esto que está hablando Este hombre Esto Esto es el testimonio De cientos De miles Y de millones De cristianos En todo el mundo En las iglesias Del Valle En las iglesias De México En las iglesias De todas partes Gloria al Señor Donde solamente Calientan una banca Y gritan Gloria a Dios Y un amén Dan un diezmito Y dan una ofrendita Y se van para la casa Otra vez Aleluya A ver tres, cuatro horas De televisión Una chabel Y a la india Y a la india Y a la india Cuanto se alaban al Señor Aleluya Alabado sea el Señor Para siempre Aleluya Y cuando dan las ocho De la noche Se quieren ir para la casa Aleluya Llegan a las ocho Al culto Y luego se quieren ir A las nueve Para la casa Alabado sea Dios Para siempre Gloria a Dios Millones de cristianos Hay así Por eso el valle Está seco Por eso no hay Avivamiento en el valle Por eso no hay Poder en el valle Por eso no hay Avivamiento en el valle Pero Dios ha escogido A misión divina Dios ha escogido A misión divina Para plantar Avivamiento En el valle Vamos músico Dice y vino el evangelista Al norte de Melbourne Australia Alabado Señor Al pueblito de Wayland En una iglesia Que dice aquí AOG Que quiere decir Asamblea de Dios I'm sorry Pero así dice aquí Alabado sea Señor Y había solamente Una iglesia chiquita Dice solamente Como 70 personas Más o menos Como los que estamos aquí Alabado sea Señor Era una casa Tumbaron las paredes Y ahí hicieron el culto Llegué a las 7.50 Dice aquí Él dice aquí Llegué a las 7.50 Como 20 minutos tarde Ajá Porque estaban El primer año Ajá No dicen amén No dicen amén Gloria a Dios Porque estaban de primer año Cuando se lavan a Dios Y llegué como 20 minutos El Señor El Señor le destapó Los pulmones Aleluya La habían llevado Alabado sea el Señor Una anciana Una mujer de 57 años Que tenía cáncer En el pecho Lo empezó a escupir Y aventar para afuera El Señor sanó cinturas El Señor sanó artritis El Señor sanó toda clase De enfermedades En una iglesia pequeñita De solamente 70 personas Aleluya Porque era un pueblo Que se decidió Abrir su corazón Y a pasar Al tercer año Alabado sea el Señor Ya no querían estar En el primer año Ahora querían El tercer año Y Dios dijo Ahí les voy Repentinamente el evangelista Levantó las manos al cielo Y había más de 10 pastores Ahí de diferentes iglesias Y cuando el evangelista dijo Que caiga fuego del cielo Alabado sea el Señor Y los 10 pastores Cayeron al piso Tirados hablando en lengua Alabado sea el Señor Para siempre Y se quedaron tirados En el piso Riéndose Carcajeándose Revolcándose Por 15 minutos Por 20 minutos Por 30 minutos Alabado sea Dios Para siempre Y ya eran las 10 y media De la noche Y la palabra no se paraba Y el poder no se paraba Y la gloria de Dios No se paraba Alabado sea el Señor Y quiero repetir Dice el hombre de Dios Este Dice que yo era De una iglesia Pentecostal Conservadora Denominacional Alabado sea el Señor Pero desde que el Señor Me tocó En aquella iglesita Alabado sea el Señor Dice el hombre Pasé del primer año Al segundo año Al tercer año Y subí al nivel Alabado sea Dios Y ya no solamente Aleluya Quiero escuchar palabra Ahora ando predicando Ahora ando hablando Ahora ando orando Por los enfermos Alabado sea Dios Y para terminar Dice A las 10.50 de la noche Me levanté como borracho Alabado sea el Señor Y andaba completamente tostado Por el poder del Espíritu Santo De Dios Cuantos alaban a Dios Si alguien lo quiere leer Personalmente El varón se llama David Barker Y el email El email es David Barker At Cummings Dot com Yo no estoy inventando nada Aquí está Porque a veces Dicen los pastores No hay que Ese pastor Le encanta Le encanta Le encanta Inventar las cosas Yo no invento nada Aquí está Es el avivamiento Del Espíritu Santo Que se está moviendo Por todo el mundo Dale fuerte el aplauso Al Señor Aleluya Y grita fuerte Grita conmigo Dios nos ha llamado A plantar Aleluya El avivamiento En todas partes Pero lo primero Que tienes que Lo primero que tienes Que asegurarte Es esto Es esto Atención Primero que todo Primer paso Que tienes que asegurarte Es esto Estás plantado Por Jehová O por el hombre Cuando vives En el avivamiento Es señal De que el Padre El Padre Te plantó A ti Alaban a Dios Todavía El Padre Te plantó A ti No fue el hombre Fue el Padre Que te plantó A ti Fue el Padre Que te plantó A ti Y te voy a dar Un texto Y escúchalo bien Mateo 15 Del 12 al 14 Dice así Ponte atención Entonces acercándose Sus discípulos Le dijeron a Jesucristo Sabes Que los fariseos Se ofendieron Cuando oyeron Esta palabra Y Jesucristo Les contesta Pero respondiendo Jesucristo Les dijo Toda planta Que no plantó Mi Padre Celestial Será Desarraigada Espera